En el este, entonces mejor no hago esto, necesito aquí la tapa, sino que hago la forma de destapador y que sí, y que como... Pero entonces que se vea como un todo, todas las gafas, no que se vea como ensamblar una parte con otra que no tenga nada que ver, sino que se vea que toda la forma, como que todo va ahí, llegando a lo que se vea. ¿Listo? Bueno, dame tu idea. Mi idea es básicamente esto, le voy a poner aquí como unas gorritas, pues esto simula un balón, los balos pues como el de la cancha, el fútbol pues se supone que te ayuda para ir al partido, entonces escuchar la radio. Ajá, son gafas para ir a ver fútbol. Ajá, exacto. Entonces le voy a poner aquí unas gorritas porque de pronto se hace en sol, entonces pues le ayudan a tapar el sol. Ajá. Bueno, hay que mejorar como la manufactura, porque es que el gomi es muy fácil, pero a la vez se ve muy mal si uno corta mal. Ajá. Entonces hay que trabajarla, o sea, la idea está buena, está con todos los componentes, pero que se vea más como un todo, o sea, como un objeto compacto, como si uno comprara el producto. Entonces, para un inicio está bien, pero hay que trabajar mejor a los postes, a los pegados, y no hay que tenerlo, esto pues hay que, como lo unimos para que no nos deparamos cuando vaya caminando, pues es que no vaya caminando allí, entonces, de mucho salva, ajá, si hay algún, no, porque esto puede ser con Bluetooth del celular, entonces hay que, hay que como resaltar todos esos detalles, si no vamos a retroceder, ¿no? Si tenemos Bluetooth, pues ya, pues aquí nos ponemos a mamá, vamos para que esto se vea, de pronto aquí, pues aquí los cartoncitos también, como el negro, bueno, ve cómo ya trabajamos la parte estética para que se vea que el goma, 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 el goma. Y si no, como ya pueda, actuar normalmente, no, si ya no se va a empezar a caer la piel, o sea, es algo como, no, normal, eso, y que cuando salte, que va a pasar, se le ve el goma, entonces, ojo con todos estos pegantes, o sea, ya hay que trabajar en esa parte, y ya no se va a deshacer, me imagino que el verde es del césped, bueno, entonces, bien manejados todos los cortes. Gracias. 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 Gracias.